¡Suscríbete al canal! 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 a la casa, juntar la guita, tiran el auto como lo tiraban antes, lo dejan en un desarmadero, con ese mismo auto se fijan qué otro delito pueden cometer, ven salir un matrimonio de gente grande de un cumpleaños y se lo llevan encima. Lo que aumenta, si vos te fijás en los números, no es el delito, pero sí la violencia con el delito. Vos recién decías que hay que hacer mano dura. Me parece que el mejor ejemplo que la mano dura no funciona tiene que ver, por ejemplo, con los femicidios. Se incorporó al Código Penal la figura del femicidio como agravante. Aumentaron enormemente la cantidad de femicidios. No es que bajaron porque en el Código Penal vos ahora sabés que es un agravante, al contrario, pasaste de una mujer muerta cada 36 horas a 30 y creo que ahora va a bajar. Ahora, pará, lo tengo Tombolini. Tombolini, alguna respuesta a esto debe haber. ¿Es la economía? ¿Es tu ámbito? ¿Es tu ciencia? ¿Cuál es la respuesta a bajar esto que está viviendo el bonaerense y en gran parte el argentino? Primero, por supuesto, el dolor de la situación de Carlos, que es un papá de 5 chicos que perdió la vida por un delito más de los que tenemos todo el tiempo. Después, ver un poco lo que pasó. O sea, el pasado 12 años negando, hablando de la sensación de seguridad, no lo resolvió y tocando timbres y sacándonos fotos, hoy tampoco lo estamos resolviendo. Para mí, hay que empezar a pensar en términos de una cruzada nacional contra el delito. Digo, ¿se acuerdan cuando fue la crisis de la gripe A? ¿Por qué te lo planteo en este sentido? Cuando hay algo que nos afecta a todos, ¿no sería mejor empezar a pensar ideas innovadoras que nos involucren a todos? Imagínate lo siguiente, distintos comités de expertos sin etiquetas, sin si uno es de este partido, del otro partido, buscando una solución entre los especialistas. Y desde el punto de vista de la comunidad, intentando coordinar comportamientos colectivos que permitan justamente ayudar a prevenir el delito. Pero mirarlo desde un lugar innovador. Tombo, vos sos un tipo concreto, vos sos dogmático, me estás tirando a analizar el sexo de los ángeles ahí. Bájamelo más a tierra, Tombo. Lo que te estoy diciendo es que lo que probamos hasta ahora no funcionó. Eso lo sabemos. Bueno, ahora, por eso te estoy diciendo, la mejor manera de probar algo distinto es, por lo menos, pensarlo desde un lugar diferente. Porque las estrategias que se usaron no sirvieron. Bueno, por este lado, se hace poco y cuando se hace, se hace en soledad. Y el que toma la decisión no es creíble y es sometido al debate público inmediatamente. O sea, estas cosas lo que necesitan es credibilidad del que toma la medida. Por eso yo coincido con Tombo, en que acá hay que sentarse todos. Es crítico, es crítica la situación. Tomar medidas, tomar soluciones, sean desde el punto de vista legal, del punto de vista de la acción policial, del punto de vista de sacar militares a la calle, lo que sea. Pero que tenga la credibilidad de que se está tomando para resolver el problema. Porque corres atrás de cada noticia. Y el Estado y la fuerza policial y los gobernantes están corriendo atrás de la noticia a ver cómo tapan el parche. Todos quieren cambiar la justicia, pero la justicia llegó una vez que el delito se cometió. El problema es que solamente hablamos del accionar de la policía. El año pasado Garabano mandó un proyecto de ley para crear un régimen penal juvenil y el Congreso no lo trata. Entonces, si no es la justicia con los legisladores y la policía juntos, vamos a pasar lo mismo, vamos a seguir corriendo. Entonces, podés tener una buena policía, más o menos, pero... Invadir las calles de efectivos, sea militares o sea gendarmería, ¿no resuelve? No hay ninguna medida puntual que te resuelva un problema sistémico. Es un problema que requiere un plan estratégico con objetivo de corto, mediano y largo plazo. No, pero me iba a ver, Sergio, me iba a ver. Copiame a otros países. Bueno, justamente, probablemente necesites... ¿Cómo hizo Nueva York? No toques ese tema. Espera, mejor no toques ese tema. No, déjame terminar el concepto. ¿Les da urticaria tocar ese tema? Es probable. Perdón, ¿les da urticaria? No, porque acá no es ni mano justa, ni mano dura, ni mano blanda, sino mano justa. No, mano firme. Bueno, la firmeza es indudable en hacer cumplir la ley, yo te agarro como firme. Pero el problema central es que no hay una sola medida que te solucione un problema tan grave. Sacar policías a la calle, si la policía no está preparada, si no tiene, sobre todo, las armas suficientes o adecuadas para enfrentar esta clase de desafío, si no tiene los móviles, si no tiene la tecnología, no te sirve. Hoy un policía en un país desarrollado tiene cargado encima de tecnología 5.000 dólares. Perdóname, Sergio, y si no tiene la credibilidad, porque hay un montón de delitos donde las personas, o sea, nosotros vemos lo que son noticias porque son brutalidades, o sea, animaladas. 47% se denuncian nada más en los delitos. La gente no denuncia porque no confía en la policía. Entonces vos lo que necesitas es un shock de credibilidad a partir de un shock de acción. El proyecto de ley de régimen penal juvenil no está presentado todavía, Daniel. Lo están armando entre el gobierno de UNICEF y especialistas. Pero lo que yo quiero decir es esto, volviendo a lo que decía Edic y comparto, son arribatos y aprestos detrás de lo que viene sucediendo. Hoy un intendente me decía, ¿sabés qué pasa? Le prometieron a Insaurral que le iban a saturar lomas de Zamora de policías. Y yo estoy temblando, me dice, porque estoy al lado. Y me van a venir a mí. Dicen, no es la solución. Lo llamé a Ritondo y le dije, no es la solución que le invadas de efectivos policiales, porque me van a venir a mí. Y después me vas a venir a invadir a mí. Vamos a una cosa, lo escucho a Feynman. Y después quiero que Tombolini me presente. Va a buscar la placa que trajo de desempleo. Si es una mirada muy zafaroniana o muy blanda decir, bueno, lo que pasa que estas son gente que quedó... Quiero ver, analicémoslo después de ver tu placa, pero me decías algo, Edu, dale. No, yo quiero decir lo siguiente, porque están tan preocupados si la mano dura es de la policía, del Estado, de los jueces. Perdón. No, te equivoco. La mano dura es de los delincuentes. Pero Eduardo, la polémica de Nueva York no es eso. El gatillo fácil... No estoy hablando de Nueva York ahora. Ah, bueno. No, porque la polémica de Nueva York tiene que ver con la planificación familiar, que fue lo que fue la estadística que trajo la otra vez, Sergio. No estoy hablando de Nueva York ahora. Ah, bueno, ok. Estoy hablando de esta mesa. En esta mesa se habló de mano dura. No, yo lo que digo es, porque les preocupa la mano dura de la policía, de los jueces, de los fiscales. Ok, no. La mano dura es de los delincuentes. Quien tiene el gatillo fácil en la República Argentina, ¿son los delincuentes? Fíjate que matan a alguien todos los días, todos los santos días. La pena de muerte la tienen en sus manos los delincuentes. Y acá, en esta mesa, se ha debatido mil veces, ¿no? Que pobre gente... Ahora, a ver, si miramos la foto de este delincuente, que nos vamos a poner a pensar a ver si la mamá le dio la mamadera, no le dio la mamadera. A la víctima, ¿qué carajo le importa lo que pasó con este tipo? ¿Qué carajo le importa? Mataron a un zapatero, también, de un balazo en la cabeza. Tendrías que haber visto vos hoy a la familia desolada, a la hija desolada llorando porque perdió a su papá. A nadie le importa eso. Ya sabemos que los malos importan. Pero ya sabemos que los malos son malos. El tema es qué se hace. No, pero por la cantidad de gente que nos está viendo, me parece que es muy importante aclarar, perdóname, Eduardo, pero me parece que es importante aclarar que no hay pena de muerte en este país, ni posibilidad de instalarla. La tienen los delincuentes. Entonces, discutamos... Está bien, pero digo, discutamos a partir de saber eso, porque no hay pena de muerte en la Argentina, y Argentina ya no podría, porque a partir no importa, no vamos a meter en tecnicismo, pero distintos tratados, ya no podría ni siquiera instaurarla. Ah, pero no estamos hablando de pena de muerte. No, no estamos hablando de la pena de muerte. Yo estoy en contra de pena de muerte. No, Romy, que no se malentienda, porque quedamos como que estamos tocando pena de muerte. No, no, es un juego de palabras que se entiende lo que yo digo. Yo voy a plantear por mano dura... ¿Sabés cuál es la solución? Perdón, Edi, perdón. Dejar la campaña electoral y hacerlo. Edi, Edi, yo planteo por mano dura, les pregunto a ustedes, por mano dura, yo no planteo mano dura un tipo que torture a un delincuente en una celda para que le cuente dónde está el aguantadero, o por mano dura... Perdón, Eduardo, o usar, sin que sepan, va la punta hueca, o que usen una Magnum 357. No, eso no lo quiero yo. Lo que me pregunto es, hoy un policía, perdón, y esto es lo que me pregunto, un policía, el otro día lo hablábamos acá, un policía hoy, de la Bonaerense, cuando tiene que enfrentarse un chorro, hoy, ¿por qué piensa dos veces si tiene que tirar o no? Porque se mete en un quilombo. Por eso digo. Eso es lo que uno plantea. A ver, ¿dónde está la mano que le puede dar la sociedad judicial o los gobernantes a un poli que viene a enfrentarse? Porque, muchachos, el que tiró el otro día, que mató a Carlos, este muchacho se dio vuelta con la moto y le tiró, se iba un cana atrás y sabe que le tira, y justo el pibe, este delincuente, este asesino, quedó detenido, se daba vuelta y la bala le entraba por un pulmón, le entraba por el homóplato, el que tenía quilombo es el cana. Y justo se dio vuelta porque agarró la moto y le tiró por la espalda. Yo no quiero mano dura, de lo que se entiende por mano dura, pero ¿cómo hacemos para darle un poco más de flexibilidad a la policía para que no se sienta que cada cosa que hace, después quedan en cana ellos? Pero también hay otro problema a la policía, que la policía, suponete que engancha al chorro, que engancha al delincuente en un caso de un asalto, y lo lleva al juez. El juez le pregunta si tiene arraigo, si tiene domicilio. Con el solo hecho de tener domicilio, un asalto lo tiene que dejar ir. Bueno, listo, mano dura es no dejarlo ir. Entonces, también es difícil, digamos, para el policía que dice, lo voy a poner en 17 cuadras. Pero convencamos también que la policía ha hecho macanas, al margen de la policía corrupta. Bueno, Sergio, pero sí. No, no, no. Con ese criterio, Sergio, no. Me cuentan que el jefe de policía, Perroni, juntó hoy a todos los comisarios generales y le dijo, muchachos, quiero resultados o se van. No, pero, para, para. Pero, para, para, le dijo, quiero resultados y se van. Resultados se van hasta que los tipos queden complicados con su propia libertad. Pero también es como dice Tomo. Mirá, vos fijate, Dual le dijo que teníamos la mejor policía del mundo, no teníamos la mejor policía del mundo. Rucauf dijo, hay que meterle bala a los delincuentes. Rucauf también fracasó en eso. Solá vino con la reforma de la policía y Arlañán también fracasó. Scioli vino y transó con el sistema, también fracasó. Entonces, fracasaron todos con cosas diferentes. ¿Qué hacemos? Ahora, ¿quién convocó? ¿Qué pasa vos tenés una provincia que tiene el tamaño de Italia y la policía boronense tiene 100.000 efectivos, los cuales tienen que tener turnos? La política de saturación no alcanza. Esto tiene que ir conjugado con el tema de la acción de la justicia, los cambios de legislativo, una acción social, tecnología. Yo pregunto, ¿alguna vez? Es como la pelea entre el gato del ratón. Tomo que no abrió el juego, Nico. Yo digo que estos delincuentes, los asesinos, los violentos, el mejor aliado que tienen es la impunidad. Saben que hagan lo que hagan, a los cinco días están otra vez en la calle. ¿Cuántas veces hemos conocido casos de asesinos reincidentes, que ya tenían antecedentes? ¿Cuántas veces casos de violación o de femicidios habían sido dejados de libertad por algún juez previamente? A mí me parece que ahí está el tema. La impunidad. Que a veces son reincidentes porque la justicia se lo permite. Exactamente. Porque seguramente, no es una cuestión de organismo de seguridad. A mí me parece que es un tema judicial. Porque la impunidad le da valor a estos delincuentes a gatillar, a ejecutar gente, sabiendo que en diez días otra vez están en la calle. Sabiendo que conviven con cada uno de nosotros. Hay una contradicción en lo mismo que también yo te planteo. ¿Cómo podemos explicar entonces que estén saturadas las cárceles? ¿Habrá pocas cárceles? Si entran... ¿Habrá pocas cárceles? Habrá que construir más. Son muy malas y pocas. ¿Y pocas? Hay que construir más. También están saturadas, digamos. Por un lado, tampoco. Por eso lo de la puerta giratoria me parece que es como... ¿Para ponerle la lupa? ¿Dejas ir? Para ponerle la lupa. ¿Porque no hay lugar para detenerlo? Estamos hablando de un fracaso del Estado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claramente. Es un fracaso muy, muy, muy grosero y no nuevo. A ver, perdón. Quiero decir lo siguiente. Si no hay cárcel, construyan más, viejo. Construyan más cárceles. Totalmente de acuerdo. ¿Falta después más cárceles? Hagan más cárceles. Vijo, los malos tienen que estar encerrados. En minutos vas a saber... Mostrame la placa de Tombolini. En minutos vas a conocer las 24 nuevas propiedades de Lázaro Báez que descubrieron Marijuán y Casanelo. Pero además te voy a contar, te voy a anticipar una jugada que quiero que la analicen ustedes. Hoy me reuní con una fuente y me contaron lo que podría pasar, podría pasar con Cristina, si es que le piden indagatoria. Perdón, ya está pidiendo indagatoria. Si es que acepta indagarla, esto es para ustedes dos, me lo van a contar. Si es que acepta, pero en minuto te lo voy a contar. Pará, no me adelanto. Mostrame la placa de desempleo porque tiene que ver con lo que estamos viviendo. Y en minutos viene Facundo Manes también. Una charla de ciencia con Facundo. Rápido, tombo, porque tengo muchos temas y pocos minutos. Básicamente lo que tenemos para, lo que estamos mostrando ahí es una comparación que tiene que ver con desde el 2004 hasta el 2017, el salto que se dio entre el primer trimestre del año y el último trimestre del año anterior. Una de las cuestiones que se debatieron cuando se conoció el dato de desempleo del 9,2%, Ale, se dijo, no se puede comparar este desempleo con el desempleo del último trimestre del año pasado. ¿Cierto? Es verdad. ¿Qué hicimos? Comparamos el último trimestre del año pasado con el primero de este año y lo replicamos para atrás. Y lo preocupante, Ale, es que acá el dato es que el salto es más importante que lo que era hasta ahora. ¿Ves? O sea, en el 2017 la diferencia entre el cuarto trimestre del año anterior y el primero de este año da cuenta justamente de que el salto es más importante de lo que sucedía. ¿Qué te preocupa a vos el salto? Me preocupa el salto y la placa que sigue, por supuesto, que tiene que ver con el desempleo ahora sí siempre en el primer trimestre del año. Observá, 9,21, un dato que no se daba desde 2007, Ale. Uno puede decir el INDEC media bien, el INDEC media mal, como quieras. Estamos comparando ahora sí cuestiones comparables. generalmente por trimestres fluctúa, ¿hay más desempleo en los primeros o en los segundos? En el primer trimestre hay más desempleo que en el cuarto. Por eso acá comparamos solo el primer trimestre de prácticamente 13 años y lo que hay que poner arriba de la mesa es, señores, hay 1.800.000 desocupados en la Argentina. No estamos generando la cantidad de empleo que hay que generar dado el crecimiento que aparte es 1% anual natural de la población y es el resultado, es la consecuencia de una decisión que es la política de gobierno. Señores, quiero hablar un poquito de lo de Cristina de hoy y el procesamiento, el pedido de indagatoria de Marijuán a Cristina. A mí me hablan o me cuentan de una carrera contra el tiempo para conseguir fueros de Cristina. ¿Por qué? Lo voy a explicar luego de ver lo que trajo Santoro y lo que trajo Mangel. Vamos a ver placas de dónde le encontraron las propiedades a Lázaro Báez. O sea, siguieron encontrándole propiedades a Lázaro Báez. Podemos ver 24 nuevas propiedades. Es como la aloe verá, cada vez más propiedades. Exactamente. A ver, ¿qué tenemos? Empezamos primero. ¿Por dónde nos vamos? A Chubut. Le encontraron 8 casas a Lázaro Báez. Esta información que pocos tienen, es exclusivo a animales sueltos. Dani, Romy, le contamos a la gente 8 casas en Chubut. Seguimos. En Santiago del Estero es particular, más que campos son terrenos, son 8 terrenos contiguos en Santiago del Estero y después nos vamos a ir otra vez al sur, en Tierra del Fuego, en Ushuaia básicamente, 8 casas. 8 casas puestas a nombre de testaferros y puestas a nombre de sociedades. ¿A nombre de quiénes? Y cuéntenme los dos, no sé quién tiene la información, quiénes son los que aparecen como los dueños de las casas y los terrenos, Dani. Bueno, son testaferros, sociedades, incluso una aparece en los hijos, pero ¿qué es lo importante de todo esto? Que esto confirma cómo la plata negra la fue invirtiendo en cuentas en Suiza en el exterior y en ladrillos acá en la Argentina y el otro elemento nuevo que lleva a esto es que esto puede llegar a cortar la caja de financiamiento que todavía le queda a Báez y que no está dentro del juez Casanello que ha dispuesto es embargos preventivos, todo esto. O sea, lo que podría decirse es que si no le encontraban estas 24 propiedades, estas 24 propiedades continuaban generando plata en alquileres y esa guita seguía bancando el sistema Báez. Con esto termino. La versión que hay en Comodoro Pi es que no los abogados de Báez, hay un montón de abogados de contadores, empleados que alguien les paga, no se sabe quién. Es decir, hay una caja, se supone que la tiene una mujer vinculada sentimentalmente que estuvo a él, Liana Costa, y que de esa caja que salía de estos alquileres es que se puede mantener a ese abogado que son abogados caros y demás y mantener el silencio de esos otros jugadores menores en este pacto de silencio. ¿Qué tenés de los nombres de los que estaban apareciendo como testas? Era lo que te iba a contar, hasta el momento nosotros contábamos los hijos de Báez están procesados, algo que le preocupa y mucho en dos de las causas, una en el fuero penal económico y otra en los tribunales federales de Comodoro Pi, y a Lázaro Báez claramente le preocupa la situación de sus hijos. Vos preguntabas quiénes aparecen. En una de las sociedades aparece Luciana Báez, una de las hijas de Lázaro Báez en MIP que es una de las sociedades que aparece como propietaria de gran parte de las propiedades y en otra se intuye, por lo menos se está buscando el nexo con Leandro Báez, otro de los hijos. Por eso digo, atención, no es menor que aparezcan en estas sociedades los hijos. ¿Qué se sabe de Leandro Báez y Ushuaia? Por ejemplo, que parte de las camionetas que él compraba, y esto se vio en los allanamientos que se hicieron en el sur cuando iban y le encontraron las camionetas, las compraba a nombre de sociedades que tenía en Ushuaia y se las llevaba manejando hasta Río Gallegos. Por eso tuvo causas, ¿por qué? Vos las tenés que devolver, las compras con el 40% de descuento en Terra del Fuego, pero las llevas manejando hasta Gallegos, pero después se supone que podés tenerla 45 días, no te la podés quedar. Bueno, él se las había quedado. Hay parte de la investigación que apunta hacia Leandro Báez y otra que ya está confirmada que tiene que ver con Luciana Sabrina Báez que es otra de las hijas de Lázaro y que a Lázaro esto le preocupa y mucho. ¿Y aparece un tipo apellido Zárate? Zárate, Alfredo Benjamín Zárate era una persona que vendía autos usados, tenía un patrimonio muy chiquito, hoy es uno de los dueños de las gomerías más importantes que tiene Tierra del Fuego que se llama que se llama Servicios Integrales Alem SRL y tiene en Chubut, tiene en Santa Cruz y tiene en Tierra del Fuego. Una cadena enorme de gomerías que muchos se le adjudican a Lázaro Báez por eso este nombre es tan importante y era un nombre que hasta el momento no había aparecido solamente en una nota de un colega que había hecho de Telam, creo, espero no equivocarme que era Ramonet, pero que no había aparecido entre los nombres que siempre escuchamos de Lázaro Báez que suelen ser los mismos, los del entorno, los contadores. Empieza a aparecer gente nueva y empiezan a aparecer lugares nuevos. Vos recién dabas referencia geográfica, muchos llamaban, bueno, a partir de ahora y de esta investigación que era como el patio de atrás, el patio de atrás de Lázaro era todo lo que tenía que ver con Ushuaia y con Tierra del Fuego, pero hay algo que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado que tiene que ver con la investigación que está haciendo Casanelo en este sentido. Muchos le preguntan por qué no se apura, por qué dejó pasar tanto tiempo, por qué no llamó a esta indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner antes, porque hay mucha preocupación en el juzgado de que en el momento del juicio oral se pueda caer todo. Vos me vas a decir ¿se cae todo y Cristina se va caminando a su casa? Podría pasar. Te doy un ejemplo que espero que se entienda porque recién me decía que era confuso. En alguna causa Cristina está imputada por ser encubridora. Vos no podés encubrir tu propio delito. Entonces suponiendo que Casanelo ahora la convoque como autora del delito y llegan a juicio oral. ¿Qué hace el abogado? Cualquier abogado que está al otro lado que fuese abogado de Cristina dice perdón señor ella no puede o encubrió o es autora de su propio delito pido la nulidad y por ahí en ese momento Cristina se va caminando. ¿Qué es lo que no quiere que le pase a Casanelo? Justamente eso que se planteen nulidades que permitan que en un juicio oral Cristina se vaya libre. Para cerrar a mí me dicen que si la llega a indagar Casanelo y luego la procesa automáticamente sin prisión Marijuán le pediría la prisión automáticamente le pediría la prisión. Para reforzar eso mostramos un minuto un cuadro de... Muy rápido porque tengo que meterme con Eddy que tiene un temor que es el tema del fraude. ¿Por qué la acusaron de coautora de lavado de dinero? Por esto porque la plata la plata que salió de las obras públicas de Lázaro Báez 46 mil millones de dólares es plata negra la mitad de las obras están sin terminar y además se pagaron sobre precios. Eso este circuito siguió Lázaro Báez una parte fue a Suiza otra parte volvió en los alquileres hay por lo menos 26 millones de pesos en la causa Autesur que han vuelto ya blanqueados y por eso es que habla de que es coautora del delito de lavado de dinero y por eso es que Marijuán le pediría la prisión preventiva si después de indagarla Casanelo la procesa y la deja escarcelada entonces sería una situación usando la doctrina termina con esto usando la doctrina de Parrilli que era que Parrilli y Cristina hablaban de obstruir a la justicia y cada vez que le indagan a ella o a Lázaro Báez lo que le dicen es esta señora sabía que la plata era plata negra digamos era plata sucia Edu y Edi solamente decir Cristina Kirchner presentó un mamotreto así con 15 ejes que van a ser los 15 ejes de su campaña en uno de los ejes la señora dice textual vamos a combatir la corrupción el punto 9 hay que ser cara dura mamma mía tenés que ser cara dura cara rota oye con un spot publicitario en donde ella dice para volver a acordarnos de los adultos mayores le quiero recordar que en Santa Cruz los jubilados se están tomando la calle de gobierno no cobran de hace un montón y piden comida todos combatieron la corrupción de los otros me enganchaste mucho con la venta en la rutina porque dice Edi Sunino tema preocupa o te preocupa o en realidad traes como preocupación fraude sé que me enganchó el tema me enganchó dije a ver vamos a tocarlo este tema a ver por qué cada elección que se hace sobre todo las elecciones que definen algo importante y esta que viene ahora va a ser una elección que va a definir algo importante porque va a ser el panorama electoral y el panorama político hacia las próximas presidenciales y después las presidenciales van a también definir algo importante alguien termina denunciando que hubo algún tipo de fraude en la elección y se le echa la mirada a cómo es el sistema de distribución de las urnas conteo de los votos conteo electrónico y más de una vez se ha denunciado y después no se comprueba nada que hubo fraude Carrió lo hizo en las elecciones del 2015 cuando las cifras no daban y acusó a la empresa dedicada a eso que se llama Indra que es una empresa de origen español el fraude siempre te lo podría hacer en 1997 es la única empresa que ha hecho los conteos el fraude siempre te lo hace el que maneja el aparato nunca se llegó a investigar si había habido fraude y algunos le echan la culpa a Indra otros al correo en Tucumán en Tucumán por ejemplo pero fue una cosa más de analógica de robo de urnas pero nunca se puede comprobar el fraude nunca en las pasos del 2013 también dijo que había habido fraude señalaron un fraude electrónico dijo y señalaron a Indra esta empresa Indra se acerca el momento de decidir porque detrás de toda la polémica de quienes van a ser los candidatos cuáles son las alianzas y qué sé yo está el funcionamiento de la elección en sí el 6 de junio el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior publicó el decreto que transfiere al correo argentino toda la responsabilidad de la organización Conteo por primera vez toda la responsabilidad es del correo argentino delegada por el Poder Ejecutivo el correo argentino tendría que llamar a una licitación o informar rápidamente cómo se va a hacer eso esto siempre y esto no es un problema de una gestión es un problema de todas las gestiones esto siempre se hace muy sobre la fecha las cláusulas de la cuestión solo hay una empresa que lo puede hacer y Indra sigue siendo acá no hubo comprobación de ningún fraude pero desde 1997 venimos con la misma empresa se supone que esta gente persigue desde el año 2000 persigue claridad vos los ves a estos tipos haciendo fraudes desde las empresas multinacionales yo veo que los principales dirigentes de la Argentina lo denuncian y después no pasa nada no, lo que pasa es que a ver si vos le preguntás a Dígelo déjame que te termine de redondear el planteo desde el año 2000 hasta diciembre de 2015 cuando se fue Cristina fue director nacional electoral Alejandro Tulio Alejandro Tulio fue nombrado en este año en el correo y es el que se va a encargar de es el que sabe de todo el radicar originalmente en la provincia de Buenos Aires uno de los que está manejando la reforma política que incluye todo el tema de cómo va a ser el recuento de votos Manuel Terradez fue gerente de Indra España está en este momento en un escándalo de corrupción en 2011 entre el Partido Popular e Indra entre otras empresas donde acaba de ser detenida hace muy poquito una persona de origen argentino María Fernanda Richmond por tratativas con un canal de televisión el canal Isabel II que es la esposa de Javier de Andrés que es el número 2 de Indra a nivel global y trabajó en Indra Argentina entre 1999 y 2003 que haya sospechas de corrupción concretas comprobadas y gente presa en España con la misma empresa no quiere decir que las haya acá pero está llegando el momento de decidir cómo vamos a hacer la elección y todo indicaría que una vez más le está cayendo a Indra no hay ningún motivo por el cual el Estado argentino no pueda tener tecnología para administrar endógenamente las elecciones si tenemos la FIP que tiene capacidad para realmente tener un sistema tributario tan controlado no hay ningún motivo para el cual nosotros no podemos tener elecciones reguladas por el Estado argentino o por lo menos Sergio que los sistemas de delegación de responsabilidad o de tercerización porque a veces podés tener que hacer lo que sea transparente que no sea todo un conteo provisorio a mano de Indra y un conteo definitivo a mano de la justicia por eso la justicia electoral dice y esto lo suele repetir siempre Jorge dile lo que es el fiscal electoral primero que nunca un fraude comprobado pero que además nunca puede ser una magnitud tal que te cambie el resultado de una elección pero pueden ser dos o tres puntos que en esta elección pueden ser cruciales Fer tenés algo más y si no me voy con Fernando y algo con Nico Cristina va de diputada ¿no? ¿Querés mostrarme las placas Fer? Esperá que te acaba de tirar un título impresionante que no a mí las fontes políticas dicen que Cristina va de candidata a diputada porque el lugar donde puede hacer mayor reacción política es juntando a los diputados que podría eventualmente llegar a reunir en cambio en el Senado los senadores van a responder a los gobernadores que los gobernadores buscan un acercamiento ¿Puedo hacer más lío en diputados? No lo dijiste en otras palabras ¿Puedo hacer más quilombo en diputados? ¿Vos estás seguro? ¿Puedo hacer más quilombo en diputados? ¿Puedo hacer más lío en diputados? ¿Puedo hacer más la posibilidad de la candidatura de senador para Randazzo? ¿Quieren negociar hasta el 24? ¿Puedo hacer más la posibilidad de la candidatura porque se lo habían ofrecido? ¿Lo tiran así a la pasada? ¿O no será? ¿Quieren convencer a Randazzo de que sea candidato a senador y Cristina No lo va a aceptar Te digo Estamos viendo escenas de peronismo implícito en la Argentina Ahora te digo una cosa ¿Vos estás seguro que ese es el motivo o el motivo es que quizás no le alcancen los votos para ser segunda y entonces entrar sí o sí como diputado Desde arrancamos el programa en marzo yo dije necesitas fueros parlamentarios Yo no sé de política Eso está claro Igual es lo mismo que le pasó a él Dame una info y voy con Nico La historia del peronismo no está cerrada todavía Nosotros ayer pensamos que está cerrada La historia del peronismo no está cerrada Por supuesto Me faltan 10 días No, había un tape sobre cómo están los jubilados Es pocos segundos Mostralo, mostralo Es como están los jubilados en Santa Cruz ¿Lo podemos ver? ¿Cómo están los jubilados en Santa Cruz? Porque hoy me sorprendió muchísimo un spot de Cristina diciendo todo lo que quiere hacer y habló muy bien de los jubilados que quiere recuperar ella está preocupada por recuperar la situación de los jubilados Fíjense así están los jubilados en Santa Cruz hoy bajo la nieve acampando en la casa de gobierno con carteles pidiendo comida hace un montón que no cobran ¿Por qué Cristina en medio de preocuparse por todos los jubilados de todo el país no se preocupa por los jubilados de Santa Cruz? Que después de un sistema durante 25 años terminó así en la provincia con los jubilados bajo la nieve tomando la los jubilados ni siquiera te estoy diciendo los docentes que piden aumento no, los jubilados que ya laburaron toda la vida Fuerte imagen Fer antes de irme a charlar con Facundo Mane cierro con Nico que está feliz hoy porque se nos pelean los ídolos a nosotros se pelearon Carlitos Tevez y Riquelme poca cosa si para generar felicidad si es un problema lo sumo que tendrá Boca que elegir por uno o por otro pero yo tengo en claro que hasta Maradona perdió con Riquelme así que me parece que Tevez se metió en un lugar que no le conviene ¿habló el banquero de Bursaco? y de Grondona a ver ¿qué dijo? habló dijo que él se muestra arrepentido que fue culpable de haber utilizado América y también de aquí de Argentina durante los periodos 2010 y 2014 para transferencias y depósitos de dinero que iba a ser utilizado para comprar o para coimear diferentes federaciones habla del número uno de la Federación de Argentina y habla de Bursaco en cuanto a derechos televisivos y asignaciones de sedes se habla de una cifra cercana a los 15 millones de dólares 25 25 tenemos bueno 25, 15 él tuvo que pagar un millón ya como una especie de reconocimiento de culpabilidad y aquí el tema pasa porque Argentina ya tiene a Bursaco a los dos hermanos hinkis a De Luca a Meiner Argentina está muy salpicada en la cuestión FIFA que tiene que ver con todas las coimas y la corrupción y todo lo que significó el manejo de dinero en el fútbol a nivel mundial durante 5 o 6 años Jorge Luis Arzuaga el hombre de banquero el representante del Credit Suite el mismo que movió los fondos de Santa Cruz punto una cortita esto también de último momento mañana se juntan a cenar a almorzar Macri con San Paoli me dijeron me contaron que a San Paoli hubo que insistirle muchas veces que San Paoli no está feliz con tener que ir y que en un momento fue el rechazo contundente hasta que se metió Tapia como nexo y le dijo por favor vení a almorzar con Mauricio porque es generista ¿no? es muy generista está muy preocupado por muchas medidas sociales desde lo que tiene que ver con los docentes a otros sistemas y atento que alguien que lo conoce mucho a San Paoli me dijo no vaya a hacer cosa que el presidente mañana no tenga una charla feliz porque es muy frontal pues San Paoli es muy genuino pero Macri le va a decir cómo manejar la selección y San Paoli le va a decir cómo manejar la Argentina estamos barro entonces poneme Macri va a elegir jugadores y San Paoli va a medir es buena Nico el dato es que mañana tienen miedo que esa cena termine mal y ese almuerzo terminaron entre San Paoli y Macri porque San Paoli le diga vos sos un muy genuino neoliberal sin sensibilidad y vos que te metés y vos pecho frío y usos condiciones San Paoli no quiere micrófonos ni cámaras no quiere foto yo no sé si podrá zafar de la foto y quiere que haya alguien más pero ¿dónde declaró que el tipo era kirchnerista no él se ha proclamado peronista y kirchnerista en varias notas y ricotero ¿cómo? y ricotero y ricotero y callejeros y un amante del rock nacional y yo con especial para el camarín no pero repito esto es un dato en serio Macri tiene esa intención de juntarse y San Paoli creo que accede por un pedido especial de Tapia pero él va incómodo él no está contento con esta situación señores quiero contarles esto lo invita Facundo Manes que ya está sentándose a charlar de ciencia a charlar sobre su ciencia que es la neurociencia entre otras cosas vamos a hablar de singularidad me puse a estudiar y traje un apunte sobre el test de Turing que en 1950 se planteó la posibilidad de que las computadoras imitaran o que pensaran que la computadora pensara y que no hubiese diferencia entre el pensamiento del ser humano y la computadora eso se plantea que podría llegar en el 2045 la revista Time lo puso que la singularidad sería en el 2045 vamos a hablar sobre el cerebro enamorado sobre cómo elegimos en el día a día hay un montón de sesgos psicológicos sesgos de autoridad sesgos de referencia todo esto lo vamos a charlar con Facundo Manes no voy a hablar de política vamos a hablar de ciencia con Facundo Manes pero es una locura hacerlo en un prime time compitiendo contra si se va el polaco Silvina Luna es complicado pero bueno a eso nos referimos y por eso apostamos a tratar de hacer algo diferente así que espero que me acompañen en minutos con Facundo Manes gracias nos vemos mañana gente placer tenerlos como cada noche Silvina Luna también tiene cerebro si por supuesto